hola qué tal bienvenidos a este canal de ofe comparte hoy vamos a preparar un postre de avena con tres leches y les cuento que está muy sabroso vamos a ocupar taza y media de hojuelas de avena también vamos a ocupar unas rajitas de canela por aquí te muestro que vamos a ocupar también canela en polvo media taza de pasitas y una cucharada de esencia de vainilla también de leches vamos a ocupar una taza de leche entera también vamos a ocupar una lata de leche condensada una lata de leche evaporada y lo primero que vamos a hacer que en una olla vamos a agregar dos litros de agua ahí lo vamos a dejar le vamos a prender el fuego y vamos a esperar a que hierva y una vez que empiece a hervir le agregamos las rajitas de canela y ya nuestra avena ya la tenemos limpia la enjuagamos y también se lo vamos a agregar aquí a la olla vamos a mover ya que es importante ya que la avena tiende a pegarse así lo vamos a mover y lo vamos a dejar cociendo por unos 10 minutos o hasta que la avena esté suavecita por favor no dejemos de mover es importante que movamos muy suavemente para que no se nos pegue la avena ya ahorita aquí ya hirviendo le bajé a fuego bajo y así lo tengo hirviendo seguimos moviendo ya va tomando un color más cafecito eso quiere decir que nuestra avena ya se está cociendo y así seguimos moviendo con movimientos envolventes y ya que tenemos nuestra avena cocida le retiramos las rajitas de canela y enseguida le agregamos la leche evaporada aquí le vamos a agregar las tres leches que lleva nuestro postre le agregamos también la taza de leche entera enseguida la plata de leche condensada y nos ayudamos con una palita a quitarle el exceso de leche a la lata para aprovecharla también le vamos a agregar un cuarto de taza de pasitas a la avena el resto la vamos a reservar para al final decorar nuestros postrecitos de avena también la cucharada de esencia de vainilla y enseguida vamos a mover todo vamos a mezclar todo muy bien procurando que no se nos pegue miren qué delicia qué delicia de postre nos está quedando es un sabroso postre espero que te guste y lo puedes preparar para que lo disfrutes con toda tu familia a los niños les va a encantar los ingredientes de este postre normalmente lo tenemos siempre en casa así es que no es nada difícil y si es muy sabroso los ingredientes de este postre normalmente lo tenemos siempre en casa así es que no es nada difícil y si es muy sabroso no gusta la avena verdad a los niños difícilmente los podemos hacer comer avena pues te invito a que prepares este postre y te lo van a agradecer los niños van a quedar satisfechos te van a pedir dame más quiero otro poquito de verdad de corazón te lo digo este postre es muy delicioso y muy nutritivo así nos ha quedado esta deliciosa avena mira el espesor el color muy muy sabrosa y ya por último te muestro cómo presento aquí este delicioso postre mira qué delicia espero que la prepares y la disfrutes bueno que tengas bonito día bonitas tardes bonitas noches nos vemos en un próximo vídeo si dios permite bye bye